Yo vengo en representación de los productores de frijol y maíz, yo soy representante de la asociación de productores de colinas y venimos a decirle al gobierno que aquí estamos, que ya estamos cansos de que nos opriman de esa forma, impuestos solamente para la clase pobre, para la clase sencilla y los ricos siguen sin tocarse, si es algo diferente a lo que yo he venido viendo, que alguien me lo diga, pero es lo único que apunta acá, que el gobierno está con los que más tienen y el sector productivo sigue en el olvido. Sin importar la distancia, productores agrícolas y ganaderos se lanzaron a las calles este jueves uniéndose a la lucha de los diversos sindicatos contra la reforma fiscal. Estamos cansados de que solo impuestos, impuestos y nosotros, soy un pequeño agricultor, trabajo con ganado y cafecito, gracias a Dios y por eso estamos acompañando acá, pero sanamente, la huelga sanamente, verdad. ¿De dónde viene, señor? Santa Lucía, de la amistad. Todos piden que el gobierno los escuche en momentos donde la situación se pone tensa. No solamente el sector ganadero, como también el sector agrícola, estamos representando el sector agrícola, más que todo el sector ganadero. Son muchos años de que los tienen votados, abandonados y con estos impuestos ya no estamos dispuestos a soportar más. El gobierno tiene que poner de su parte, el gobierno tiene que decir no a los impuestos. Y estamos dando la lucha y la vamos a dar hasta que el gobierno diga no, más impuestos. Y estamos en esta lucha, haciéndole fuercita por los que no tienen voz también, por los que no tienen conciencia todavía y por los que no pueden. Estamos en esta lucha no solo por los impuestos, estamos en esta lucha sobre todo para decirle a los políticos, a la clase política, no más a la corrupción, no más a las pensiones de lujo, no más a los salarios de lujo, no más a esa clase política que nos está exprimiendo, que nos está destruyendo. Y hay por la barbaridad de impuestos que vienen metiendo y metiendo y esto es imparable, no sé dónde vamos a llegar. Hoy el sector ganadero se mete en el apoyo. Sí, claro, claro, estamos al 100% de que haga el gobierno conciencia y que los impuestos por favor los detengan y que le rindan cuentas al país que es lo que están haciendo. Aquí estamos representando lo que es la ganadería, lo que es el agro. Yo digo dónde están los presidentes de las asociaciones de agricultores, que somos miles de agricultores y hoy en día no quieren estar aquí. Sinceramente yo me siento avergonzado de que habemos miles de agricultores que estamos allá parados en las casas y no hemos salido y hoy estamos aquí representando unos pocos, pero vamos hacia adelante con todo. Desde sectores lejanos del Cantón vinieron productores a luchar contra este plan fiscal.